El equipo de 16 cortes simultáneos permite mejorar la calidad de imágenes para estudios por ejemplo vasculares y tridimensionales. El tomógrafo ya está operativo, comenzó con tomografías de baja complejidad. En menos de una semana se realizaron ya 40. A partir de este viernes ya está funcionando en un 100%. Hacen tomografías de todo tipo, hace las tomografías contractadas, tomografías que involucran la parte arterial y venosa. O sea, permite en realidad una gran gama con una alta calidad de definición. Ustedes habrán visto, el software de imagen que tiene permite que realmente se pueda tener una muy buena definición y una rapidez. La rapidez genera dos elementos. Uno, el poder hacer más tomografías por hora. Entonces aumenta eso la capacidad del tomógrafo y que nos permite a nosotros poder ofrecer al sistema de salud también tomografías o tiempo de tomografía que no va a acceder. Y disminución de la irradiación del paciente. ¿Por qué? Porque la tomografía dura menos. Entonces el paciente es menos irradiado. El hospital policial es un centro esencialmente de trauma. El Montevideo y el área metropolitana, entre policías en actividad, retirados y familiares, ascienden los usuarios a 24.000. Los servicios en el interior del país son brindados por los centros privados de salud y ACE.